En caso de que la Garpa de los Horrores decida llevar a cabo alguna función o ensayo, se podría realizar una demanda legal contra la empresa y los promotores, señaló el secretario del Ayuntamiento, Julio César Olloa Girón. El funcionario manifestó que a pesar de haber sido clausurado lugar el martes 27, los circenses realizaron una breve función lo que ocasionó que se las aplicaron a sanción de 75.490 pesos al no contar con las medidas de seguridad. La denuncia penal sería por concepto por trabajar sin permiso, violar los sellos de clausura y no tener los permisos correspondientes, destacó el secretario del Ayuntamiento. Para poder presentarse deberán de decir cuál es el aforo de asistentes. Debido a que si son más de 500 personas, el permiso debe ser expedido por el Estado, explicó Ulloa Girón. El secretario manifestó que en pláticas con el coordinador de protección civil estatal, los promotores del evento no cuentan con una solicitud o permiso, por lo que se desconoce si tienen ya las medidas de seguridad pertinentes como rampas, extinguidores y señalamientos. María Luisa Fuentes, promotora del show, desconoció la razón por la cual se aplicó la multa, debido a que cuentan con permisos y documentación que avala que el dictamen de seguridad ya está pagado. ¿Cómo? ¿Por qué? Si no estamos haciendo nada malo. Si tú dijeras, somos ladrones, somos secuestradores, estamos robándole a la gente o nos dedicamos a cosas ilícitas, pues yo voy de acuerdo, pero esto ya se me hace un capricho. Y además yo quiero aclarar que la supuesta función que ellos dijeron que se dio ayer fue un ensayo. En cuanto al tema de la multa y la posible demanda, acudirán a instancias legales para ver qué se puede hacer para evitar dichas acciones, que se llevan a cabo por parte del municipio. Fuentes presentó documentos que avalan que desde el 8 de junio cuentan con el dictamen de seguridad expedido por Protección Civil Municipal, el cual tuvo un costo de 3.397 pesos. Manifestó que se agotarán los recursos legales para poder laborar en la ciudad y en caso de que no se tenga una respuesta favorable, se realizará un plantón por fuera del Palacio Municipal para obtener respuesta del alcalde de Hermosillo. Gracias por ver el video.